Para mí el hockey, bueno, ya se convirtió en ese estilo de vida, como les decía, desde los 8 años juego hockey, no he parado ningún mes, ningún año, desde los 8 años, entonces ya se vuelve una rutina, un estilo de vida, una pasión que es obviamente muy bonita y es mucho mejor cuando se comparte entre amigos, entre compañeros de la misma pasión. El deporte y sus diversas disciplinas crecen a pasos agigantados a nivel mundial. El hockey, pese a ser un deporte practicado en su mayoría en Norteamérica y Europa, poco a poco va apropiándose de más y más escenarios y Ecuador no es la excepción. A pesar de las dificultades que trajo consigo la pandemia y las limitaciones económicas que puede representar para los jugadores el costearse los uniformes y todos los implementos necesarios, este grupo de deportistas hacen que el hockey acoja más y más adeptos, demostrando que el hockey también puede jugarse en nuestra latitud. Pero más allá de las ganas y la disciplina, este grupo de jóvenes busca con pasión el crecimiento deportivo, el fomento, estudio y práctica de esta disciplina. Y además, el apoyo del Ministerio del Deporte y las concentraciones deportivas de todo el país. Después de todo, el hockey es un deporte de acción, de velocidad, de dedicación y de pasión, y eso es parte del ADN ecuatoriano. Bueno, la ventaja es un poco integral el hockey, aprendes equilibrio, aprendes fuerza, aprendes habilidad con tus manos al tratar de disparar, al tratar de coordinar los patines, la mirada, para tratar de agarrar el disco. Entonces sí, es un poco integral este deporte, fortalece todos los músculos. Entonces sí, es bonito, la competencia es sana. Los instrumentos son costosos, no son económicos. Entonces aquí mucha gente va dejando cosas y se dan de segunda o se prestan para que la persona empiece a ser parte del deporte. Como arqueros tenemos lo que son los pads. Estas son unas protecciones que van desde el patín hasta acá arriba. De ahí tenemos un pañal que es mucho más grueso, porque nosotros somos los que recibimos todos los disparos. De ahí tenemos una pechera que viene de acá, viene toda hasta aquí completa y quedamos súper grandes. De ahí tenemos el casco, que sí o sí el de nosotros tiene malla y tiene una cosa que se llama neck. El neck lo que hace es proteger la parte del cuello, para que no haya ningún golpe, que llegue a lamentar alguna muerte. Porque los chicos más que nada disparan súper fuerte. De acuerdo a nuestras entrevistadas, entrenar Hawking inline no es tan rentable, pues el costo de los equipos suele ser un poco costoso. Por poner un ejemplo, el traje para el arquero, el más barato, cuesta alrededor de unos 500 dólares. Y eso sí es que se le importa de Estados Unidos. Normalmente el stick, que es el bastón con el que se hace contacto con el disco, tiene un costo de alrededor de 1000 dólares. Obviamente hay que dejar un punto en claro. Estos valores son costosos por el hecho de que se lo practica de una manera amateur. Sin embargo, los deportistas que practican este deporte de manera profesional suelen tener el apoyo de la Federación Ecuatoriana de Patinaje y de la Concentración Deportiva de Pechincha para tanto sus gastos como las actividades que demanda este deporte. Entre el 3 y el 7 de marzo del presente año fueron incluso capacitados por la Academia de Hockey, PAMA Golden Knights a través de los reconocidos entrenadores, Pablo Navarro y David Hammond, esto en el coliseo rumiado. El stick de las jugadoras baila como un pincel que dibuja grandes anotaciones en el foco. Las chicas se mueven entre los jugadores a grandes velocidades con fuerza y equilibrio, como una danza donde ellas demuestran su topacidad en el deporte. A continuación, Andalí nos cuenta de la inserción de la mujer en el hockey aquí en el Ecuador. En Quito no hay tanto desarrollo en el hockey a nivel femenino, hay apenas 5 equipos actualmente, entonces para la preparación y entrenamiento en la categoría femenina tenemos que adaptarnos al entrenamiento con los chicos. Poco a poco ya se va desarrollando, pero obviamente nos toca jugar con ellos, adaptarnos a la fuerza que tienen ellos y en el caso de querer desarrollar más las habilidades como mujeres, pues tenemos que jugar con ellos. Sí es un poco fuerte porque obviamente la habilidad que tienen ellos es más de fuerza, entonces ventajosamente ellos sí nos consideran un poco, en el caso de las chicas, en entrenamientos, pero en partidos pues ellos juegan tal cual tienen que jugar porque obviamente tienen que ganar el mejor equipo. Pero cada una de las chicas nos hemos adaptado a los equipos de hombres, hay equipos mixtos y tenemos que obviamente entrenar un poco más fuerte para poder jugar a nivel de ellos, pero bueno, ellos sí nos respetan bastante y sí, obviamente nosotros son equitativos. En el país, bueno, el hockey de mujeres ha tenido un auge bastante fuerte en los últimos años y como ha sido reducido al inicio de la participación de las mujeres, lo que hacían ellas es mezclarse inicialmente con equipos de hombres, jugar los torneos con los hombres y luego ya han sacado su categoría propia donde solo hay equipos de mujeres, pero es muy común ver aquí mujeres jugando en equipos de hombres porque así se ha creado la cultura, porque así se iniciaron. Entonces aquí es como ver eso, solamente ya a nivel mundial ya tienen sus propias categorías, pero aquí en Ecuador todavía no puede haber equipos mixtos donde se permite la participación de las mujeres. Entonces hay campeonatos donde juegan equipos como hombres y mujeres. Sí, se les permite, bueno, en los torneos nacionales no se les permite mezclar categorías, pero en los torneos locales sí han permitido pasar la regla para que se conformen equipos mixtos con la finalidad de apoyar a que el equipo y la categoría femenina vaya creciendo. Respecto al tema competitivo y profesional sobre el hockey en línea, en Ecuador encontramos cuatro rankings nacionales que se realizan en el año en diferentes ciudades. Desde 2017 se denomina Liga Nacional de Hockey. De allí cada provincia seleccionará a los mejores jugadores para los campeonatos nacionales. En Quito participan 12 equipos de hockey en línea, se dividen en dos grupos, donde hay 8 equipos masculinos y 4 femeninos. Normalmente el apoyo que ha recibido este deporte ha sido tal que les ha permitido incluso poder competir de manera internacional. Por ejemplo, Colombia fue la sede del campeonato panamericano de hockey en línea. En el mes de marzo de este año, donde las selecciones masculinas y femeninas de Ecuador participaron con otros países sudamericanos y de América Central. La selección de patinaje del Ecuador no había participado en un evento internacional desde el año 2008. Pastaza, Aswaipi, Chincha, Guayas son las provincias que pusieron su aporte con sus seleccionados. En el hockey, los jugadores proyectan grandes atributos físicos como la velocidad, agilidad, fuerza, resistencia y sobre todo una buena proyección aeróbica. Por eso es importante saber que otras disciplinas deportivas se relacionan en el hockey en línea al momento de practicarlo. En relación al hockey, el hockey ya es un deporte de equipo. Sin embargo, sí hay diferencia porque patinaje artístico obviamente tú cuidas muchísimo las posturas, el movimiento, pones música y es totalmente como dices artístico, es como una danza el momento que tú estés patinando. Pero el hockey es totalmente opuesto. El hockey es fuerza, la postura es mucho más libre, usas el stick para jugar. Entonces, sí es diferente, pero para mí el patinaje artístico te da las bases, que es lo más importante, el aprender a patillar, el mantener mejor el equilibrio, tener movimientos de adelante para atrás. O sea, básicamente patinaje artístico son bases y te ayudan un montón en el momento que quieres ya adaptarte a jugar el hockey. Como cualquier deporte, el hockey en línea se ha ganado el espacio en equipo. La improvisación y la pasión han conseguido que estos jóvenes atletas construyan una nueva cultura deportiva. Powerplay, Orcos, Scorpion, Katari, Gorillas, Raptors, Let's y Science. Son ahora la nueva generación del hockey en línea. Son ahora la nueva generación del hockey en línea.